Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo unas uñas acrílicas XL, o sea, extra largas Y aquí como pueden ver les estoy mostrando los acrílicos que voy a estar utilizando para realizar este diseño Lo cuales son, este que es el acrílico de maquillaje que es el número 6 de la marca Neo Factory Y les estuve mostrando dos de la colección Viso que es el azul y el rosa Este pincel que es el número 10 de Neo Factory también, está muy bueno este pincel Se lo recomiendo y pues vamos a empezar aquí en la aplicación Vamos a empezar a poner lo que es la mezcla turquesa Esta mezcla fue elaborada por mi Creo que en el video tengo el, creo que en mi canal, perdón, tengo el diseño Creo que en mi canal tengo el video de como recrearla O hacerla, solamente que en esta ocasión le apliqué concha nácar para que tuviera un mayor efecto A esta mezcla solamente la vamos a estar aplicando a la mitad de la uña Llevándola bien a anclas de tensión Porque recuerden que en este tipo de uñas tenemos que reforzar esa, como se dice, esa partecita de la ancla de tensión Tenemos que llevarla muy bien, muy bien la mezcla a esa zona Y recuerden dejarlas siempre a la misma altura, no una más arriba que otra Para que se vea bonito el diseño Pues bueno, aquí vamos a aplicar el color rosa de la colección Viso de Neo Factory De Fantasy Neos, perdón Y lo vamos a llevar hacia punta Uniformemente Fijándonos bien en los laterales No dejar mucho faldón Y no dejar un lateral o un faldón más abajo uno que el otro Aquí les muestro la mezcla azul De igual manera de la colección Viso Y esta la vamos a aplicar en punta Para así terminar el largo deseado Que es el número 10 Pues bueno, aprovecho este video ya que se está explicando solo Para darles las gracias por todos aquellos que se están suscribiendo Para mandarles un saludo a cada uno de ustedes Que me apoyan, que me dejan sus suscripciones, sus comentarios, también sus likes Y pues Dios me los bendiga mucho Y espero que mi contenido les siga gustando como hasta ahora Bueno, en esta uña también vamos a aplicar lo que es la mezcla turquesa La mezcla turquesa la vamos a estar aplicando en todos los dedos en el mismo lado No va a cambiar eso Lo que van a cambiar son los colores Los voy a estar alternando para que no se vean iguales O sea, para no ser las uñas igualitas Van a llevar los mismos colores Pero en diferente posición Como pueden ver aquí estoy colocando lo que es el acrílico azul Y de igual manera lo estoy llevando a anclas de tensión Rellenar muy bien esta parte Para que nuestro diseño se vea muy estético Y muy bonito Ahí disculpen si el video se llega a trabar un poco La verdad es que es la segunda vez que le grabo el audio Y pues espero que les guste este diseño Si lo quieren recrear lo pueden recreármelo Si quieren etiquetármelo o hacerme hashtag creo que se dice en Instagram O también en Facebook lo pueden hacer Recuerden que yo les subo estos diseños para que ustedes mismas agarren ideas No que los hagan igualitos Pero ustedes pueden agarrar ideas de aquí Y ponerle o quitarle lo que ustedes quieren Y pues por mi no hay problema ni nada Yo fascinado a que les guste y que lo recreen Aquí vamos a encapsular Y como pudieron ver puse una perla grande en área de tensión Esta área debe ir muy bien reforzada en uñas acrílicas esculturales Porque aquí es donde más tienden a quebrarse el peralte más alto Entonces hay que reforzarlo muy bien Bueno aquí el Imei Pulley Ese es el gel que voy a estar utilizando Que es el de Fantasy Neos Es el gel que a mi más me ha gustado Tiene una consistencia muy gruesa Sirve como que tanto para encapsular Creo yo como que encapsula Y deja un terminado muy bonito Y como ya les he dicho en otros videos Sirve tanto como para esmalte Que como el shellac O también para uñas acrílicas Y el brillo dura bastante Pues bueno y acá estamos terminando con este diseño Esperando que les haya gustado Y que lo lleven a la práctica Aquí solamente ya voy a estar acomodando algunos cristales Esta gotita es una piedrita Es cristal no es Swarovski ni nada Y vamos a estar aplicando dos piedritas más Y algunas perlitas a los lados Aparte de estas piedritas que estoy poniendo en color oro La verdad este diseño quedó muy bonito Muy bonito la verdad que si Y pues espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mi Ya mero se termina el video Y aquí ya casi les voy a estar enseñando lo que es el resultado de las uñas Esperando que les guste Recuerden suscribirse si no estas suscrito al canal Darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones De cada vez que yo suba un video Y no te pierdas ninguno de ellos Y pues nada Solamente me queda despedirme Recuerden vivir para soñar Crear para inspirar Soy su amigo Diboneos Y nos vemos en un próximo video Chayito